adiós señora qué hay que qué bonito este vídeo este vídeo va para la seño señor esto le manda un beso le manda antonela cómo se llama la seño mariela bueno bien este vídeo le manda antonela que les manda un besito para ustedes ya está esto ya le mando a la maestra qué contenta que va a estar la seño con este vídeo